Hola a todos amigos de María Visión y San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel. En el día de hoy estará Eduardo Benítez, voluntario de Cruz Roja Mexicana, Delegación San Juan, donde nos estará platicando un poco de lo que es el Departamento de Juventud. Bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruz Roja. Oye Eduardo, ¿nos podrías platicar un poco de lo que es el Departamento de Juventud en Cruz Roja? Sí, claro, mira, este te explico. El Departamento de Juventud es más que nada un área asistencial. ¿Esto qué quiere decir? Que es un área basada en chicos que ayudan a las comunidades. Por ejemplo, una de sus actividades más frecuentes de juventud es ir a comunidades y dar cursos. ¿De qué sería? De primeros auxilios, cómo actuar en caso de desastres sobre la comunidad. O comunidades de escasos recursos ayudándolos a obtener lo más básico, que sería ropa, comida, alimentos y ese tipo de cosas. Excelente. Entonces se ve que la finalidad es el fin humanitario y cumplir con la misión que viene siendo Cruz Roja. ¿Entre qué edades se encuentran los muchachos de juventud? Pues mira, para entrar al área de juventud, la edad mínima es de 8 años. Tenemos lo que son varios departamentos y en uno de ellos está lo que es Cruz Roja Niños, que es de 8 años hasta los 12 años. Ellos entran a esa edad y en el lapso de tiempo que están ahí toman cursos como primeros auxilios, cómo actuar ante algún incidente que ocurra en sus casas. Tienen lo de desastres, cómo ayudar, cómo hacer sus estrategias en caso de este. Tienen cursos de lo que vendría siendo seguridad en redes sociales, cómo cuidarse, no dar información personal, nada de eso. Y después de ahí ya se basa lo que es de 13 y 16. Son jóvenes de 13 y 16 años con un poquito más de cursos más avanzados. Al fin y al cabo son las mismas finalidades, toman los mismos cursos, pero más adentrados a su edad. Y después de ahí ya vendría siendo lo que es más de 17, un joven que puede ser desde los 17 años hasta que tú quisieras seguir en la coordinación. Y generando los mismos cursos, lo que es desastres, lo que es primeros auxilios, animación hospitalaria, que es un tema muy interesante. Y por ejemplo, a este tipo de chicos que ya son un poco más avanzados, se les adentra más. Por ejemplo, en los desastres ellos nos pueden ayudar desde lo que es un centro de acopio, cómo armar despensas para las personas afectadas en los desastres. En lo de animación hospitalaria sería ir a hospitales con niños terminales o pacientitos que no tengan que no los visite y darles un día completo de alegría. Es excelente, cumpliendo nuevamente nuestra misión. Y desde tu experiencia, cuando estuviste en el Departamento de Juventud, ¿qué nos podrías contar? Pues mira, hay muchas experiencias que se quedan de estos departamentos y de esta área en específico, ¿no? Porque todo mundo piensa que Cruz Roja es simplemente ambulancias, heridos, y hay un mundo atrás de todos que nadie conoce. Por ejemplo, está el más claro que es Juventud, donde los jóvenes se pueden activar y dar todo lo de ellos hacia la Cruz Roja y ayudar a todo el mundo. Pero en sí, mi experiencia más agradable que me ha quedado es la satisfacción de ayudar a la gente. Es la experiencia que más me ha dejado como persona y es lo que me ha impulsado a seguir en Cruz Roja. ¿Cómo ves? Excelente. Dando así seguimiento a lo que viene siendo nuestros principios y nuevamente repito a la misión de esta institución. Doy muchas gracias por compartir esta información y espero estarte viendo en una siguiente cápsula. Doy gracias a mi compañero Leo por compartir esta información. Mi nombre es Pedro Emanuel. Y mi nombre es Leo Benítez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.